Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces lo ha caído cupido Siempre preferimos lo prohibido, ¿verdad? Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso más linda, me lo dijo D'Alex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene pales La foto que tenía contigo ya la borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa baby antico ¿Qué le digo? Conmigo tú te viste como quiera Lo cortito y la nalguita por fuera Una vuelta por Ponce fumando en la palguera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar que más ninguna explicación No Súbele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda que la atienda Si no que la venda porque llega la leyenda y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle Con su flow crey criminal Te va a doler la moral Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces no fallas cumplido Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ella no quiere un bobo quiere un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó no hay que la aguante Y ya con ninguna compite Aprendió la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solida y nadie coge presión Ya no vive en depresión ahora es ella en la presión Se puso bonita ya no necesita Pa' el carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' bordarse mal No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa' el otro olvidar Y ahora soy yo el que lo va a rescatar Se puso bonita y subió un video Ella está muy rica pa' llorar por un feo Se rebeló y no sale un jangueo Se postizó y no cualquiera puede darse ese trofeo Y ahora sale sola donde llega Este es el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Caute 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 Yeh 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 yee Muco co co' Yo te dije ya Bifi Cuna Neto Dímelo ne neto J R Close Play Music supplements Venezuela Caute caute Si en la casa mami Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces lo he callado cumplido Siempre preferimos lo prohibido, ¿verdad? Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso más linda, me lo dijo Dalex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene pales Las fotos que tenía contigo ya las borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa baby antico ¿Qué le digo? Conmigo tú te viste como quiera Lo cortito y la nalguita por fuera Una vuelta por Ponce fumando en la palguera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar que más ninguna explicación No Súbele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda Que la atienda, sino que la venda Porque llega la leyenda y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle con su flow Te va a doler la moral Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces no fallas cupido Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonita pa' que el bobo viera Lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ella no quiere un bobo, quiere un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó No hay que la aguante Y ya con ninguna compite Aprendió la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solida y nadie coge presión Ya no vive en depresión Ahora es ella en la presión Se puso bonita, ella no necesita Pa' el carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' bordarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa'l otro olvidar Y ahora soy yo el que lo va a rescatar Se puso bonita, subió un video Ella está muy rica pa' llorar por un peo Se rebeló y no sale un jangueo Se cotizó y no cualquiera puede darse ese tropeo Y ahora sale sola donde llega Es el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pavo necesita Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Caute, 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 yeah È, é, 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 é oder, é È, é, 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 é É, é, é Fife, cuna, nenetto Dímelo, nenetto J J Play Music Remus Venezuela Caute, caute, cita Fíjate són momen Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces lo he callado cubido Siempre preferimos lo prohibido, verdad Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso más linda, me lo dijo D'Alex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene pales Las fotos que tenía contigo ya las borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa baby antico ¿Qué le digo? Conmigo tú te viste como quiera Lo cortito y la nalguita por fuera Una vuelta por Ponce fumando en la palguera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar que más ninguna explicación No Súbele volumen a esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda que la atienda Si no que la venda porque llega la leyenda y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle con su flow criminal Te va a doler la moral Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces no fallas cupido Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ella no quiere un bobo quiere un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó no hay que la aguante Y ya con ninguna compite Aprendió la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solida y nadie coge presión Ya no vive en depresión ahora es ella en la presión Se puso bonita ya no necesita Pa' el carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' bordarse mal No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa' el otro olvidar Y ahora soy yo el que lo va a rescatar Se puso bonita ya subió un video Ella está muy rica pa' violar por un peo Se rebeló y no sale un jangueo Se postizó y no cualquiera puede darse ese tropeo Y ahora sale sola donde llega Es el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pavo necesita Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Cáute, cáute, cáute Imus, Venezuela Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces lo he callado cupido Siempre preferimos lo prohibido, pero no Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso más linda, me lo dijo D'Alex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene palé La foto que tenía contigo ya la borro, papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de ese baby antico, ¿qué le digo? Conmigo tú te viste como quiera 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 Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Y hasta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita, ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural, yo le puse los implantes Ya no quiero un bobo, quiero un maleante Y ahora está crecida, desde que se dejó no hay que la aguante Y ya con ninguna compite Aprendió la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solita y nadie coge presión Ya no vive en depresión, ahora es ella en la presión Se puso bonita, ella no necesita pa' el carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' aportarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa' el otro olvidar Y ahora soy yo el que lo va a rescatar Se puso bonita, subió un video Ella está muy rica pa' llorar por un peo Se rebeló y no sale de un jangueo Se cotizó y no cualquiera puede darse ese trojeo Y ahora sale sola, donde llega hasta el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Caute, 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 caute Pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero prendido ¿Cuántas veces lo que haya ocupido? Siempre preferimos lo prohibido, ¿verdad? Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso más linda, me lo dijo D'Alex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene pales Las fotos que tenía contigo ya las borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa baby antico ¿Qué le digo? Conmigo tú te viste como quiera Los cortitos y las nalguitas por fuera Una vuelta por Ponce fumando en la palguera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar que más ninguna explicación Súbele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda Que la atienda, sino que la venda Porque llega la leyenda y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle con su flow criminal Te va a doler la moral Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces no fallas cupido Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ella no quiere un bobo, quiere un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó No hay que la aguante Y ya con ninguna compite Aprendió la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solida y nadie coge presión Ya no vive en depresión Ahora es ella en la presión Se puso bonita ya no necesita Pa' el carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' aportarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa' el otro olvidar Y ahora soy yo el que lo va a rescatar Se puso bonita y subió un video Y está muy rica pa' llorar por un peo Se rebeló y no sale un jangueo Se cotizó y no cualquiera puede darse ese trofeo Y ahora sale sola donde llega hasta el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pavo necesita Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Caute, caute, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, 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 yeah El soto, nija Bifi Cuna Dímelo, neneto J Play Music Rimos Venezuela Caute, caute Fíjate a eso, mami Siempre pensaste que Fue un error Enamorarte Pero pudo ser peor Tiempo perdido Pero prendido Cuantas veces lo que haya ocupido Siempre preferimos lo prohibido Verla Se puso bonita Pa' que el gobierno Lo que se perdió Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita Pa' que el gobierno Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve El amor se murió Se puso más linda Me lo dijo D'Alex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita Solita sale Y pretendiente Ya tiene pales La foto que tenía contigo Ya la borro Pa' Dios me escucho Y por fin te dejo Yo que estaba loco Por meterle conto Cuando muero Uno de esa baby Antico Que le digo Conmigo tú te viste Como quiera Los cortitos Y las nalguitas Por fuera Una vuelta por Ponser Fumando en la parguera Si te toque Amor dale la pichadera Esta bella No va a dar Que más Ninguna explicación No Súbele volumen Esta canción Pa' que Pa' que entienda Que el que tenga Tienda Que la atienda Si no que la venda Porque llega la leyenda Y te va a doler Cuando vea a ese niño Por la calle Con su flow Cris criminal Te va a doler La moral Tiempo perdido Pero prendido Cuántas veces No fue escupido Entregarse así Siempre tiene sentido Se puso bonita Pa' que el nuevo Viera lo que se perdió Por la puerta Que te fuiste Ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita Pa' que el nuevo Viera Por la puerta Que te fuiste Ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita Ya no creen Tiempo de antes Tú la tenías Al natural Yo le puse Los implantes Ya no quiero Un bobo Quiero un maleante Y ahora está crecida Desde que se dejó No hay que la aguante Y ya Con ninguna compite Aprendió la vida Y los errores No repite Anda con un combo Que le llaman La gelita Y se pone ropa Caramba Que yo sea El que se la quite Ahora está solida Nadie coge presión Ya no vive en depresión Ahora ella es la presión Se puso bonita Ya no necesita Para el carajo El que tenga otra opinión Se puso bonita Pa' aportarse mal No quiere que ninguno La vaya a dominar Ella se arregló Pa'l otro olvidar Y ahora soy yo El que lo va a rescatar Se puso bonita Subió un video Y está muy rica Pa' llorar por un peo Se rebeló Y no sale un jangueo Se cotizó Y no queriera Puede darse ese trofeo Y ahora sale sola Donde llega Es el centro de atención Dice que mejor soltera Porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pavo necesita Dice que mejor soltera Porque así se siente mejor Se puso bonita Pa' que el bobo viera Lo que se perdió Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita Pa' que el bobo viera Por la fuerza que te fuiste Ya no vuelve El amor se murió Caute, caute Yeah Yeah, yeah, yeah Mmm El soto nega Beefi Cuna Neto Dímelo, neneto El J Ray Music Rimos Venezuela Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces lo he callado cupido Siempre preferimos lo prohibido, ¿verdad? Se puso bonita pa' que el mojo viera Lo que se perdió Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve, el amor se murió Se puso más linda, me lo dijo Dalex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene palé La foto que tenía contigo ya la borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa baby antico Que le digo conmigo tú te viste como quiera Lo cortito y la nalguita por fuera Una vuelta por ponce fumando en la palguera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar que más ninguna explicación No Súbele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda Que la atienda, sino que la venda Porque llega la leyenda y te va a doler Cuando veas a ese niño por la calle Con su flow criminal Te va a doler la moral Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces no fallas cumplido Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonita pa' que el bobo viera Lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ella no quiere un bobo, quiere un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó No hay que la aguante Y ya con ninguna compite Aprendió la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solida y nadie coge presión Ya no vive en depresión ahora es ella en la presión Se puso bonita ya no necesita pa' el carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' aportarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa' el otro olvidar Y ahora soy yo el que la va a rescatar Se puso bonita y subió un video Y esto es muy rico pa' llorar por un peo Se rebeló y no sale un jangueo Se fotizó y no cualquiera puede darse ese tropeo Y ahora sale sola donde llega Hasta el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún bobo necesita Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Caute, caute, caute used for betting WB, yo entrego Él ya te anda Bifi Cuna Dímelo nenete Jay Crain music Lemos Venezuela Caute, caute Fquena' vazo' mama Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces lo he callado cubido Siempre preferimos lo prohibido, verdad Se puso bonita pa' que el gobierno es lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el gobierno es lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso más linda, me lo dijo D'Alex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente, ella tiene palé Las fotos que tenía contigo ya las borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa vez bien tricto ¿Qué le digo? Conmigo tú te viste como quiera Los cortitos y las nalguitas por fuera Una vuelta por ponzo y fumando en la palguera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar que más ninguna explicación No Súbele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda que la atienda Si no que la venda porque llega la leyenda y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle con su flow que es criminal Te va a doler la moral Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces no fallo escupido Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ya no quiero un bobo quiero un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó no hay que la aguante Y ya con ninguna compite Aprendió la vida y los errores no repite Anda con un congo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solida y nadie coge presión Ya no vive en depresión ahora es ella en la presión Se puso bonita ya no necesita Por carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' aportarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa' el otro olvidar Y ahora soy yo el que lo va a rescatar Se puso bonita y subió un video Ella está muy rica pa' llorar por un pejo Se rebeló y no sale de un jangueo Se cotizó y no cualquiera puede darse ese trofeo Y ahora sale sola donde llega Es el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pavo necesita Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Caute, caute, caute Yeri, yeri, yeri Oh, 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 el El Shotenilla Biffy Cuna Dímelo, neneto R.J. Play Music Limos Venezuela Caute, caute Fijate eso, mami Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces lo he callado cumplido Siempre preferimos lo prohibido, verdad Se puso bonito pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso más linda, me lo dijo D'Alex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene palé La foto que tenía contigo ya la borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa baby antico Que le digo conmigo tú te viste como quiera Los cortitos y las nalguitas por fuera Una vuelta por Ponce fumando en la palguera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar que más ninguna explicación No Súbele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda que la atienda Sino que la venda porque llega la leyenda y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle con su flow criminal Te va a doler la moral Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces no fallas cupido Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ella no quiere un bobo quiere un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó no hay que la aguante Y ya con ninguna compite aprendió la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solida y nadie coge presión Ya no vive en depresión ahora es ella en la presión Se puso bonita ya no necesita pa' el carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' bordarse mal No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa' el otro olvidar Y ahora soy yo el que lo va a rescatar Se puso bonita ya subió un video Ella está muy rica pa' llorar por un peo Se rebeló y no sale un jangueo Se cotizó y no cualquiera puede darse ese tropeo Y ahora sale sola donde llega Es el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pavo necesita Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Caute 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 Ata copa Yeri eeri ee Ah Holy yeah Holy yeah Y 快 Y sota niha Vifi Una Neto Dímelo neneto Và Yeah Play music Primos Venezuela Caute caute Fciamo me Siempre pensaste que Fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces lo ha caído cubido Siempre preferimos lo prohibido, verdad Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso más linda me lo dijo D'Alex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene palé Las fotos que tenía contigo ya las borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa baby antico Que le digo conmigo tú te viste como quiera Los cortitos y las nalguitas por fuera Una vuelta por Ponce fumando en la parguera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar que más ninguna explicación No Subele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda que la atienda Si no que la venda porque llega la leyenda y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle con su flow criminal Te va a doler la moral Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces no fallas cupido Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ya no quiero un bobo quiero un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó no hay que la aguante Y ya con ninguna compite Aprendió en la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solida y nadie coge presión Ya no vive en depresión ahora es ella en la presión Se puso bonita ya no necesita pa' el carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' aportarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa' el otro olvidar Y ahora soy yo el que la va a rescatar Se puso bonita y subió un video Ella está muy rica pa' llorar por un peo Se rebeló y no sale un jangueo Se postizó y no cualquiera puede darse ese trofeo Y ahora sale sola donde llega hasta el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Caute 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 ca Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces lo he callado cupido Siempre preferimos lo prohibido, verdad Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso más linda, me lo dijo D'Alex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene pales Las fotos que tenía contigo ya las borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Fue número uno de esa baby antico Que le digo Conmigo tú te viste como quiera Lo cortito y la nalguita por fuera Una vuelta por ponzo y fumando en la parguera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar que más ninguna explicación No Súbele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda que la atienda Si no que la venda porque llega la leyenda y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle con su flow que es criminal Te va a doler la moral Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces no fallo escupido Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú la tenías al natural, yo le puse los implantes Ya no quiero un bobo, quiero un maleante Y ahora está crecida, desde que se dejó no hay que la aguante Y ya con ninguna compite, aprendió la vida y los errores no repite Anda con un congo que le llaman las élites Y se pone ropa cara, pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solida, nadie coge presión, ya no vive en depresión Ahora es ella en la presión, se puso bonita, ya no necesita Por carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita, pa' abordarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló, pa'l otro olvidar Y ahora soy yo, el que lo va a rescatar Se puso bonita, subió un video Y está muy rica, pa' llorar por un peo Se rebeló y no sale un jangueo Se cotizó y no cualquiera puede darse ese trofeo Y ahora sale sola donde llega, es el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita, ella ningún pavo necesita Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita, pa' que el mojo viera Bifi, cuna, de neto, dímelo neneto J., J. Red Music, 읽emos, Venezuela Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces lo he callado cupido Siempre preferimos lo prohibido, verdad Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso más linda, me lo dijo D'Alex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene palé Las fotos que tenía contigo ya las borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa baby antico que le digo Conmigo tú te viste como quieras Lo cortito y la nalguita por fuera Una vuelta por ponzo y fumando en la palguera Si te toque a montarle la pichadera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar que más ninguna explicación Súbele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda que la atienda Sino que la venda porque llega la leyenda y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle con su flow Si te dejo a montarle la pichadera Te va a doler la pichadera Conmigo tú te va a doler la pichadera Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces no hay fallos cupido Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonita, ya no creen tiempos de antes, tú la tenías al natural, yo le puse los implantes, ella no quiere un bobo, quiere un maleante, y ahora está crecida, desde que se dejó no hay que la aguante, y ya con ninguna compite, aprendió la vida y los errores no repite, anda con un combo que le llaman las élites, y se pone ropa cara, pa' que yo sea el que se la quite, ahora está solida y nadie coge presión, ya no vive en depresión, ahora es ella en la presión, se puso bonita, ya no necesita, pa' el carajo el que tenga otra opinión. Se puso bonita, pa' abordarse más, no quiere que ninguno la vaya a dominar, ella se arregló, pa' el otro olvidar, y ahora soy yo el que la va a rescatar. Se puso bonita, subió un video, ella está muy rica pa' llorar por un peo, se rebeló y no sale un jangueo, se postizó y no cualquiera puede darse ese trofeo. Y ahora sale sola, ¿dónde llegas? El centro de atención, dice que mejor soltera, porque así se siente mejor. Y ahora está solita, ella ningún po' necesita, dice que mejor soltera, porque así se siente mejor. Se puso bonita, pa' que el mojo viera lo que se perdió, por la puerta que te fuiste, ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita, pa' que el mojo quiera, por la puerta que te fuiste, ya no vuelve, el amor se murió. Cautel, 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 Crin Mo, Venezuela Scotti, Cautel. Fui en la casa, mami Siempre pensaste que fue un error Enamoraste pero pudo ser peor Tempo perdido pero prendido Cuántas veces lo he callado cupido Siempre preferimos lo prohibido, verdad Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso más linda, me lo dijo Dalex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene palé Las fotos que tenía contigo ya las borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa baby en Tico ¿Qué le digo? Conmigo tú te viste como quiera Los cortitos y las nalguitas por fuera Una vuelta por Ponce fumando en la parquera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a darte más ninguna explicación No Súbele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda que la atienda Si no que la venda porque llega la leyenda y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle con su flow free criminal Te va a doler la moral Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces no fallas cupido Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ya no quiero un bobo quiero un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó no hay que la aguante Y ya con ninguna compite Aprendió la vida y los errores no repite Anda con un congo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se Going, going, going I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, 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 yeah I'm falling apart I'm falling apart I'm falling apart I'm falling apart Falling, falling Can't you hear me? Call it, call it, call it I don't know this often Nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious Swear my heart be cautious Yeah Swear I don't know this often Don't take my love and leave me in a coffin La quita Ahora está solida y nadie coge presión Ya no vive en depresión Ahora es ella en la presión Se puso bonita Ella no necesita Pa'l carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' aportarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa'l otro olvidar Y ahora soy yo el que la va a rescatar Se puso bonita y subió un video Ella está muy rica pa' llorar por un peo Se reveló y no sale un jangueo Se cotizó y no cualquiera puede darse ese tropeo Y ahora sale sola Donde llega este el centro de atención Dice que mejor soltera Porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pavo necesita Dice que mejor soltera Porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el mojo quiera Lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo quiera Por la fuerza que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Caute-caute-caute-caute El sotonita Beefy Cuna Ineto Dímelo Neneto Jay Play music Ramos Venezuela Caute-caute-caute-cauta the GaL caNs Sometimes Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces la calla ocupida Siempre preferimos lo prohibido, verdad Se puso bonita pa' que el gobierno es lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el gobierno es lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso más linda, me lo dijo D'Alex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene pales Las fotos que tenía contigo ya las borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de ese baby antico Conmigo tú te viste como quiera Los cortitos y las nalguitas por fuera Una vuelta por ponzo y fumando en la palguera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar que más ninguna explicación No Súbele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda que la atienda Si no que la venda porque llega la leyenda y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle con su flow criminal Te va a doler la moral Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ya no quiero un bobo quiero un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó no hay que la aguante Y ya con ninguna compite Aprendió la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solida y nadie coge presión Ya no vive en depresión ahora es ella en la presión Se puso bonita ya no necesita Pa' el carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' aportarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa' el otro olvidar Y ahora soy yo el que la va a rescatar Se puso bonita y subió un video Ella está muy rica pa' llorar por un pejo Se reveló y no sale un jangueo Se cotizó y no cualquiera puede darse ese tropeo Y ahora sale sola donde llega hasta el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún bobo necesita Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Tú, sí, 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 sí Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Tiempo perdido, pero prendido Cuántas veces la he callado cupido Siempre preferimos lo prohibido, ¿verdad? Se puso bonita pa' que el huevo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste y ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el huevo viera Por la puerta que te fuiste y ya no vuelve el amor se murió Se puso más linda me lo dijo D'Alex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene pales Las fotos que tenía contigo ya las borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa baby en Tito Que le digo, conmigo tú te viste como quiera Los cortitos y las nalguitas por fuera Una vuelta por Ponce fumando en la palguera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar que más ninguna explicación No, subele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda que la atienda Si no que la venda porque llega la leyenda y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle con su blog criminal Te va a doler la moral Por la puerta que te fuiste ya no vuelve Se coge presión, ya no vive en depresión Ahora es ella en la presión Se puso bonita, ella no necesita Pa' el carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' abordarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa' el otro olvidar Y ahora soy yo el que lo va a rescatar Se puso bonita y sube un video ¡Suscríbete al canal! 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 Tiempo perdido, pero prendido Cuántas veces la he callado cupido Siempre preferimos lo prohibido, ¿verdad? Se puso bonita pa' que el huevo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el huevo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso más linda me lo dijo D'Alex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene palé Las fotos que tenía contigo ya las borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa baby en Tico Que le digo, conmigo tú te viste como quiera Lo cortito y la nalguita por fuera Una vuelta por Ponce fumando en la parguera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar que más ninguna explicación No, súbele volumen esta canción Pa' que, pa' que entienda que el que tenga tienda Que la atienda, sino que la venda Porque llega la leyenda y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle con su blog Y te va a doler la moral Y te va a doler la moral Y te va a doler la moral Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita, ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural, yo le puse los implantes Ya no quiero un bobo, quiero un maleante Y ahora está crecida, desde que se dejó no hay que la aguante Y ya con ninguna compite, aprendió en la vida y los errores no repite Anda con un congo que le llaman las élites Y se pone ropa cara, pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solida, nadie coge presión, ya no vive en depresión Ahora es ella en la presión Se puso bonita, ya no necesita, pa'l carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita, pa' abordarse más, no quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló, pa'l otro olvidar, y ahora soy yo el que la va a rescatar Se puso bonita, subió un video, ella está muy rica pa' llorar por un peo Se rebeló y no sale un jangueo, se cotizó y no cualquiera puede darse ese trofeo Y ahora sale sola, donde llega, está el centro de atención Dice que mejor soltera, porque así se siente mejor Se puso bonita, pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita, pa' que el mojo viera Se puso bonita, pa' que el mojo viera Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido, tiempo perdido, tiempo perdido Tiempo perdido, pero aprendido, cuantas veces la calla ocupido Siempre preferimos lo prohibido, ¿verdad? Se puso bonita, pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste, ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita, pa' que lo viera Por la puerta que te fuiste, ya no vuelve, el amor se murió Se puso más linda, me lo dijo D'Alex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente, ella tiene palé La foto que tenía contigo, ya la borro Papá Dios me escucho, y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa baby antico, ¿qué le digo? Conmigo tú te viste como quiera Los cortitos y las nalguitas por fuera Una vuelta por Ponce, fumando en la palguera Si te toque, a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar que más ninguna explicación No, súbele volumen esta canción Pa' que, pa' que entienda que el que tenga tienda, que la atienda Si no que la venda, porque llega la leyenda Y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle con su flow criminal Te va a doler la moral Tiempo perdido, pero prendido Cuántas veces no fallas cupido Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonito pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso